Escucha y medita el Evangelio diario por semanario. Los hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. En memoria de San Andrés Quinta Engón, presbítero. Respondiendo a los que les avisaban de la presencia de su madre y de sus parientes, Jesús define a quienes vendrán a ser parte de su familia, a partir de la nueva realidad inaugurada con la llegada del reino, superando el parentesco meramente natural. Cristo declara que los requisitos exigidos son dos, escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, y en ambas cosas un modelo acabado fue María, la madre de Jesús, su primera y mejor discípula. La reflexión de Cristo sobre este nuevo parentesco no es un menosprecio hacia su madre, sino más bien una implícita y muy preciada alabanza. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.